Pedorra que te moleste, o en mi molesta opinión, hacíamos muchas cosas que nos gustaba meter entre medias y que mucha gente, ya te digo, las hace y no sabe de dónde vienen. Nada es peor ni mejor, es simplemente diferente. Entonces tú haces normalmente, haces humor para la gente que está más cercana a ti, o nosotros hacíamos por lo menos, a las cosas que nos hacían gracia a nosotros. Y muchas cosas de las que decís eran nuestras de nuestros, pero nadie sabe que venían de ahí, ¿no? Para nada absolutamente parece que es un género de los más difíciles que hay. Pues muy, muy difícil hacer reír, muy, muy difícil. Estábamos preparando la orestiada, entonces estábamos, Elena estaba enfrente, estaba en las contraltos y yo estaba en este lado, en las sopranos. Y empezamos a tener, pues ella decía una parida, yo decía otra, yo no sé qué, cambiábamos cosas. O yo qué sé, por ejemplo, decíamos, vengo porque me han avisado. Y decíamos nosotras, vengo porque me han avisado. Solamente cambiábamos una cosa y ya tus compañeros se reían contigo, ¿no? Y de pronto a mi ex marido que se le ocurrió virtudes, ojo, me encanta, porque era como que queríamos ser cabareteras virtuosas y entonces eso, pues virtudes, ¿no? Pues teníamos a Anita Luz, como tú dices, y a Gila. Eran nuestros dos referentes, que encima tuvimos la suerte de trabajar con él. Le conocimos en televisión también, que era ya bastante mayor. Teníamos, hay dos referentes mujeres, una era Mari Sampera, que era muy graciosa, y otra, Lina Morgan, a nosotras nos pareció maravillosa siempre. La fuimos a ver y yo fui la última que trabajó con ella. Y todas las cosas que nos decían amigas nuestras muy marujillas y gente del barrio, yo de Carabancher he sacado mogollón de cosas. Tuvimos mucha suerte, fíjate, desde ese momento, desde el primer momento se nos aceptó muy bien, compañeros también, siempre tuvimos muy buena relación con los compañeros, siempre sabíamos que cobrábamos menos que ellos. Eso era una cosa que nos dolía y que nos sigue doliendo, pero bueno, que dijimos, pues, ¿qué le vamos a hacer, sabes? Ya te digo que nos parecía lo normal, cosas que ahora dices, pero ¿por qué no me lo planteé? Pues porque lo tenías por todas partes. A mí me encanta que haya gente que se acuerde de lo que has hecho, o gente que en la calle te diga, guau, yo estaba muy deprimida y poniendo tal cosa de televisión que me hacía gracia, me animaste y me emocionaba. Pues es una cosa muy bonita haberte dedicado toda tu vida a hacer la vida un poco más alegre a los demás, eso me encanta. Eso es muy valioso. Pues, joder. Pero sin embargo, como puedes observar, se me da mejor llorar que reír. Bueno, ahora que lo dices, yo creo que esas cosas las tiene que decir los demás, ¿no? Y también, fíjate, todo ha sido muy bonito todo lo que te cuento, pero la verdad es que con el tiempo, muchas cosas que entonces nos parecían horterillas, mal hechas, y que no abordaban así mucho a la modernidad que entonces había. De pronto, como lo veis vosotros, que sois los niños que lo visteis, lo habéis dejado como... o sea, habéis hecho algo que no era tan bueno, algo bueno. Y sin embargo, en cosas que había, que yo creo que nosotras innovamos mucho, y que tampoco era un humor tan fácil, y se ha ido como perdiendo un poco. Sola, o sea, yo, por favor, me parecen estupendo los monólogos, pero yo monologuista no lo hubiera sido nunca, me parece un aburrimiento, para mí, en el escenario. Me gusta lo que me da la persona de al lado, y subirlo, y al revés. A ver cómo me deja el chiste, a ver, ojo, pues no me lo has dejado, ¿sabes? Lo que sí que me ha dado más rabia es gente que, de ahora, más joven, decía, yo creo que vosotros hacíais, algunos de los sketchs eran como machistas. Y yo, me quedaba tiesa, me decía, y vosotras la ironía, ¿sabéis? Bueno, eso duele, duele porque nosotras yo creo que ahí sí que abrimos una puerta para muchas mujeres, de un feminismo que era muy de la mano con los hombres. Y de, no, de todos juntos vamos a ir a cambiar esto. Pues la verdad es que no hay truco. O sea, no sé qué pasa, no sé qué tiene el escenario, que te acaba de pasar la cosa más dura del mundo, y subes al escenario y estás igual. O mejor. Y si lo dedicas precisamente a la persona, a lo mejor, que está en ese momento mal, tal. Pero sí, yo creo que sí, tiramos más a la tristeza. Si me pongo a pensar en unos cuantos, creo que sí, fíjate, te estaba contando Lina Morgan, estaba muy triste cuando hicimos las últimas escenas que hizo en su vida. No sé, es que no sé. Es que cuando te dicen eso, dices, no, no. Es que no te creas tú que yo soy la típica graciosa que está todo el mundo. Y a veces estoy en un grupo y no hablo tanto, hablo si me hablan. Pero no soy la típica que soy con la que lleva los tacones más altos, el pelo más rubio, ni habla más alto, no, no. Soy tímida. Que eso también pasa, decías antes, de los tristes. Y la timidez es casi todos.